Vivir Sin saber dónde ir Sin hallar para mí Un alivio a mis penas Reí Y por dentro lloré Y en mi alma sentía Amargura y quebranto Soñé Con lo que ya se fue Y jamás volverá Así era mi vida Pero llegaste tú Jesús Cambiándome la vida Pero llegaste tú Jesús Cambiándome la vida Mis pasos débiles no son Ahora tú los guías Mi senda oscura ya no es Jesús tú la iluminas Contigo hay nuevo amanecer Pues nace un bello día Contigo hay nuevo amanecer Pues nace un bello día Vivir y saber dónde ir Vivir y saber dónde ir Es tener a Jesús Es tener a Jesús Aquí dentro del alma Gozar De la paz que me da Es poder enfrentar Lo que traiga el mañana No temer Ni siquiera al morir Pues tú me guiarás Más allá de la muerte Mi vida está escondida Mi vida está escondida en Él Viviré eternamente Mis pasos débiles Mis pasos débiles no son Ahora tú los guías Mi senda oscura ya no es Jesús tú la iluminas Contigo hay nuevo amanecer Contigo hay nuevo amanecer Pues nace un bello día Contigo hay nuevo amanecer Pues nace un bello día Mis pasos débiles no son Ahora tú los guías Ahora tú los guías Mi senda oscura ya no es Jesús tú la iluminas Contigo hay nuevo amanecer Pues nace un bello día Contigo hay nuevo amanecer Pues nace un bello día Mi senda oscura ya no es Jesús tú la iluminas Comes con el amor ¡Nace un bello! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.